Pero bueno, vamos a hablar de cosas mucho más agradables porque nuestra queridísima J.Lo engalana la portada de la prestigiosa Revisa Vogue de la edición de diciembre. Vea nada más a la estrella de 53 años, deslumbrante, con un vestido al rojo vivo y luciendo espectacular, mostrando que el matrimonio, pues, le ha sentado bastante bien. Pero mira, si quieres saberlo, mira nada más las imágenes de lo bella que se ve esa mujer. Pero de hecho, la diva del Bronx también cuenta en entrevista que le hicieron ahí, como es que al lado de su esposo, Ben Affleck, ella dice que ha encontrado la felicidad que tanto ansiaba. Y si, bueno, uno refleja, como dicen, lo que uno siente adentro hasta afuera, esas fotos son el mejor testigo de que está en su mejor momento. Gracias. Gracias. Gracias.